Aquí tenemos todos los antojitos que queramos. Y ahí tenemos a la mera jefa también repartiendo de todo. Tenía que ser salvadoreña. No, eso es para tu tía. Imagínate, en otro delhi, ¿cómo vas a hallar vos eso? Mentira, en otro delhi no se encuentran unas cosas así, pues, antojitos así de lo que uno come en El Salvador. Es raro, pero tal vez los haya, pero no es lo mismo. Nosotros aquí, se termina y como volvemos a comer se termina, y con confianza. Tenemos hasta abuelas. Y si se hallan, no dan como antojitos. Papi. Hola chicos. ¿Cómo? Hola chicos. Suscríbete, like. Corté el video y vení a pagar. Ya dejé el video y ya tocamos ahí para... Solo miren ahí, ve el sazón, ve. Chicharrón, frijolito, quesito. Y la que no puede faltar. La modelo para la pupucera. La modelo para la pupucera. ¿Va? Eso. Esa camisita está pero... Parece. De una. ¿Quién le mandó esa camisa? La cuñada. ¿Cómo dice? ¡Huefa! ¡Huefa! Imaginaste el convivio que tenemos aquí, ve. Llega a los lares, ya más. No tuve nada. Lo que falta, papá. Lo que falta, papá. Lo que falta, papá. Lo que falta, papá. ¡No te lo deja, hombre! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame! ¡Déjame y comparte! ¡Déjame y comparte! ¡Déjame y comparte! ¡Déjame y comparte! ¡Sí! ¡Pobrecita está en el chino! ¡Déjame y comparte! ¡Déjame y comparte! ¡Déjame y comparte! ¡Déjame y comparte! ¡Que comparte! ¡Me permita! ¡Estamos recaudando fondos! ¡Estamos recaudando fondos para el caballo! ¡Jajaja! ¡Estamos recaudando fondos para el caballo! ¡Estamos recaudando fondos para el caballo! ¡Con la niña! ¿Cómo se llama? ¡Cabllo! ¡Ay, Sofía! ¡Hay! ¡Ven! 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 ¡Nos dejales que estés muestros! ¡No hay unyo! ahí estamos todos un millón ahí tenemos un convivio pero te rompe de una de una ¡Ahhh! Demele una... Papioto tequila... ¡De ahí se va a bajar la peluche! ¡Ya, ya! ¡Si! ¡Ya no me quedan! ¡Y la mujer que me vende! ¡Pero es que sabe de ahí! ¡Que me da mucho de fuego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cricia! ¡Deja semilla! ¡La paredita que me dio! ¡Deja semilla buena! ¡Deja semilla buena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ariota voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Damele mucho! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Dimele mucho! ¡La ayuda a su locutor! ¡Ella me dijo! ¡El locutor! ¡Que la aleja me pere! ¡No! ¡Feda risco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con los agriculares! ¡Allá damos al locutor! ¡Con los agriculares! no se preocupe let's go people what's good people hello how are you pretty good how are you good good very good they talk they don't come back I don't know who is now boom rain with the hair long I don't know no I don't know 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 I have three favorite yeah 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 that's 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 I don't know that's that's what happened where are they ¿Dónde están los tragos? ¿Dónde están? Aquí voy a tirar un corazoncito ahí en medio El Salvador con Costa Rica De un solo Compartirlo con todos los hispanos Este es muy pegrinoso De radio Para que los teikers sepan de dónde salió ¡Se verga de una! You see the picture Ok ¿Y dónde está? ¿Yo te voy a que hay borracho? A ver ¿Puedes no estar borracho? En el video ¡Por qué! ¿Si se puso yo? ¡Con la ropa! ¡Pudo petardas! La mayra está enojada La mayra está enojada ¿Por qué? A ver No, capaz que yo no sé qué puede pasar ahí después de más noches Lo que puede pasar es ir a chinear Manoche Ese me ha quedado firmado Hey Luis, tipo Manoche lo que podemos hacer es ir a chinear Aquí en el petardo.com No quiero ver aquí al petardo.com Esos pedos y esas barbas no puedo suportar Que suena el mejor privado Pero por qué? Parece el guasón Ese es famoso El guasón El guasón y el guasón Chécalo Mi nombre es Carlos Yo soy Goyo No, no, no Yo no he dicho eso Es más de una familia Con la borracha No, no Es más de una familia Discutando aquí en familia Es más de una familia Suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias!